Estamos aquí, a un costado, y encontramos a la persona que nos va a dar la información. Muy buenos días, ¿su nombre, joven? Francisco Javier. ¿Ustedes de dónde vienen? De la costa, de la normal de Río Grande. ¿Son de la normal o de dónde...? Somos estudiantes de la normal. Perfecto. ¿Cuál es su...? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que tienen planeado? Nosotros les tenemos planeado integrarnos a la marcha en contra de la reforma educativa organizada por la Coordinadora Residential Normalista del Estado de Oaxaca. Perfecto. ¿Algunas acciones? ¿Pláticamos más de este asunto? Pues nosotros estamos en contra de la reforma educativa, primordialmente porque nos afecta a nosotros como estudiantes y también nos afecta a usted como pueblo, como trabajador, porque viene a acabar con nuestras culturas. Como sabemos, Oaxaca es un país, un Estado, perdón, multicultural. Tenemos muchas lenguas maternas y la reforma educativa lo que planea es acabar con dichas lenguas y acabar con las culturas, intentando promover principalmente el capitalismo, que siga el gobierno teniendo el poder de todos, mientras la clase baja, la clase pobre. Nosotros como pueblo somos los explotados. Perfecto. ¿Van a marchar de aquí a algún lugar? ¿Van a bloquear? ¿Qué es lo que van a hacer? De la marcha va a comenzar a las 4 de la tarde, va a partir del jefe y va a concluir aquí en el Sogalo. Perfecto. Muchas gracias.